¡Hola mis amigos! Aquí José Luis, trayéndoles un nuevo video. ¿Se acuerdan que antes de... hace algunos videos atrás, estuvimos hablando acerca de... ...lo relacionado con una caja de breakers, un subpanel y sobre las cuestiones relacionadas con esta instalación? Bueno, no habíamos continuado con este tema, amigos, porque se nos atravesó toda la situación del huracán. Un huracán que cruzó por aquí, por Texas, en Houston, y dejó a mucha gente sin energía eléctrica. Mucha gente quería poner generadores conectados a la casa porque no tenían luz. Y era un relajo en todos esos días, amigos. Por eso no habíamos regresado a esto. Pero ya vamos a retomar el tema, amigos, de los subpanels. Ustedes recordarán que yo les mencioné anteriormente que, pues, está la caja de medidor. Aquí lo que tenemos aquí simulado, amigos, es como si ya esto estuviera en la parte de afuera de una casa. En la pared de afuera viene la energía por arriba, llega al medidor, a la caja del medidor, y luego pasa al panel principal, y luego del panel principal pasa a un subpanel. Ahora, ¿cuándo se ocupa un subpanel? ¿Cómo debe ser la conexión de un subpanel? Les habíamos dicho, amigos, anteriormente, que después del medidor, en la siguiente caja, que viene siendo en este caso el panel principal, ahí pueden ir juntos tanto el neutral y la tierra, se pueden mezclar. De hecho, hay lugares que solamente tienen una barra, amigos. Miren, déjenme les muestro. Ustedes pueden ver, aquí está nuestro breque principal. A este lado tenemos la barra de tierra. La barra de tierra, sale un cable de la barra de tierra y baja, y debería ir conectado a una varilla como esta, amigos. Debería ir conectado a una varilla como esta. En este caso, pues estamos simulando, amigos, no, pues está dentro del clima, se pone, llueve mucho por acá, y ahora está lloviendo, pues no se puede hacer esto afuera. Pero aquí, aparentando que es afuera de la casa, y que esto está cubierto, está cubierta la pared de afuera, y aquí está el panel, aquí está el medidor, y allá está el subpanel. Bueno, esta varilla está enterrada abajo, amigos, y este cable verde que está aquí, se debe de conectar en la varilla de tierra. Bueno, alguna vez dicho eso, amigos, quiero decirles que en la primera caja, en la primera caja, se pueden conectar juntos, o se podría decir que se deben conectar juntos, el neutral y la tierra. Y es lo que ocurre aquí, amigos. Ya les mencioné anteriormente, miren, esto que ustedes miran aquí negrito, ahí está plástico, está cubriendo una placa de metal que va desde la línea de tierra, va hasta la línea de... Miren, aquí está, miren, donde está este tornillo, sale esta línea de metal que viene, y se conecta en la tierra, amigos, aquí, miren. Entonces, en la caja principal, la tierra y el neutral deben ir juntos. Si usted pone el blanco y el verde juntos aquí en este lado, y en este lado también, no debería haber problema con eso. Claro, a mí me gusta poner los blancos por este lado, y los verdes o los pelones por el otro lado, se mira más bonito. Pero si están mezclados, no importa, amigos, porque las dos barras están mezcladas aquí en el panel principal. Pero, si usted va a poner un subpanel, como es este caso, usted no puede hacer lo mismo acá. Acá, en la siguiente caja, usted debe de ponerse parado, amigos, debe de ponerse parado. Si ustedes miren aquí, acá arriba tenemos el neutral. Este de arriba es el neutral. Esto que está aquí es una de las dos fases. Es la fase, si ustedes miran esta lámina que está aquí, toda esta lámina es la... Una vez que se conecta el alambre en el breaker que viene para acá, se energiza esta, y se energiza también esta, porque aquí va el otro cable. Va un cable de fase aquí, y el otro se pone acá, porque es la otra barra, miren. 120 voltios aquí, 120 voltios acá. Claro, aquí hay que tener mucho cuidado, amigos, porque, miren, si ustedes miran los dos tornillos estos, pudiera parecer que estos son la... Uno de fase aquí, y el otro de fase acá, pero no, amigos. Hay que tener cuidado con eso. Siempre cuando usted vaya a conectar un subpanel o un panel pequeño así, fíjese bien en eso, amigos, porque pudiera ser que... Imagínense que pone un caliente, uno de fase acá, y luego pone el otro de fase aquí. ¿Qué es lo que es aquí? Estos son los neutrales, amigos. Entonces va usted a juntar el neutral con el... El neutral con la fase, y va a provocar un cortocircuito. A la hora que usted le pone la energía, ¡Bum! Un cortocircuito. No. Debe de venir un... Uno de 120 acá, y el otro acá, amigos. Y aquí el neutral. Y miren qué tenemos acá abajo. Tenemos una barrita. Ahí va la tierra, amigos, separado. No deben ir juntos este y este. No deben ir... Usted no puede poner neutrales aquí, ni tierra acá. Deben estar separados. Entonces, esa es una de las... De las cosas que debemos tener presente siempre que pongamos un subpanel. Otra cosa que queremos mostrarles, amigos, es este tornillito verde, miren. Este tornillito verde viene con el kit. Vienen con el kit. Vienen los dos tornillos para poner la tapa. Y este tornillo verde. Este tornillo verde, amigos, se pone aquí, miren. Ustedes miren este espacio que está aquí. Ahí va el tornillo. Cuando usted pone este tornillo aquí, lo mete, lo mete, lo mete, y llega hasta el metal. Llega hasta el metal. ¿Y qué es lo que hace? Toda la armazón de metal la pone junto con la barra esta. Quiere decir que la barra... Todo está en un solo... O sea, está conectado todo el metal de la caja con el neutral. Y entonces, acá en la caja principal debe de poner este tornillo. Y es lo que tenemos aquí, miren. Este tornillo que está aquí, está mirado gordo. Este tornillo verdecito. Este es el tornillo que estamos mencionando. Porque aquí en este... Con este tornillo, amigos, todo el metal de aquí, de la caja de aquí, el metal del... Todos los... La barra de neutrales está conectada con... Está conectada con el metal de la caja. Porque este tornillo llega hasta la... Llega hasta la... Hasta la caja y entra a la caja y hace una junta. Junta la caja esta con la barra. Y luego, la barra esta está con la barra de tierra. Entonces, tenemos la barra de tierra aquí, amigos, conectada. Y tenemos... También, en el caso... En el caso del... Del medidor, amigos. Del medidor de la luz. Este... Esto que tenemos aquí, amigos, debe de ser... Debería ser de metal. Debe de ser de metal porque aquí, en esta parte de aquí, se pone un... Le llaman un... Un grounding bushing. Es un bushing que... Que aquí lleva una conexión a tierra, amigos. De aquí sale un alambrito y se conecta también a tierra. Y de esa manera, el metal que viene aquí, el tubo que está de metal aquí, y toda el... Toda la caja del medidor y todo esto, todo el metal que está aquí queda aterrizado, amigos, en la tierra esta. En este alambre que va a tierra para abajo, todo queda conectado aquí. Ahora, en el subpanel, la tierra que va para allá va a conectarse en la barra de tierra y va aquí también. Y este también queda aterrizado acá en la barra de tierra. Eso es algo, amigos, que deben de... De tener bien claro cuando ustedes hacen una instalación de un subpanel y tener presente que no debe de mezclar la tierra con el neutral. es algo muy... Muy... Algunas personas no están muy seguros de eso. Y, ¿saben? Muchas personas los ponen juntos y están corriendo peligro, amigos. Porque si hay un cortocircuito o algo y ellos están agarrando algo, están agarrando el metal, podrían lastimarse debido a una descarga eléctrica. Así que, amigos, es lo que... Es lo que queríamos traerles. También le estamos mencionando que en este caso está afuera. Está afuera de una casa. Está en la caja del medidor y luego la caja de breaker está afuera también. Pero hay casos, amigos, en los cuales esta caja está adentro. Está adentro de la casa. Entonces, llega la energía al medidor y del medidor entra a la casa. y luego adentro de la casa se llega al main breaker de la caja porque la caja está adentro de la pared. Adentro de la casa entre medio de la pared. Entonces, cuando eso ocurre, amigos, antes no había ese problema. Pero ahora sí. Ahora, si alguien construye una casa y pone su medidor afuera y va a tener la caja de breakers adentro, en la parte de afuera debe de poner una caja así como esta con un con un breaker principal ahí, amigos, un desconectador. De aquí del medidor llega la energía del medidor, pasa por el medidor y viene y pum, se mete aquí a donde está un main breaker ahí y luego del main breaker va para adentro a la caja. Y entonces es diferente. debe de haber un desconectador afuera. Esa es la ley ahora. Antes no había ese problema, ahora tiene que ser así. Bien, amigos, entonces con eso en mente queremos mostrarles, amigos, cómo se hace la conexión. No tenemos cables, no tenemos cables conectados en la caja, pero le vamos a poner desde cero esta conexión. Vamos a conectar, vamos a conectar, vamos a decir, un subpanel de 50 amperios. Miren, estos breakers que están a mero arriba son 50 amperios. Entonces, de aquí vamos a llevar, de aquí vamos a alimentar este subpanel. Vamos a venir con los cables que vengan subpanel, lo vamos a conectar y luego vamos a salir con la tierra de acá y vamos a venir también y vamos a conectar la tierra y vamos a salir con el neutral y vamos a poner el neutral también. Entonces, eso es lo que queremos mostrarles aquí, amigos. Ahora, ¿cuándo se ocupa un subpanel? Quiero decirles, amigos, que últimamente, como les estaba diciendo, muchas personas se han preocupado por tener un generador conectado en su casa. Para conectar un generador, amigos, deben de conectarlo aquí a la caja de breakers y deben de poner un dispositivo como este. Esto que ustedes miren aquí es un interlock. Este interlock impide que el breaker principal o el main breaker y el breaker del generador estén prendidos al mismo tiempo. Es lo que hace este. Entonces, se tiene que instalar una cosa de estas en el panel para poder poner un generador conectado a la caja. Ahora, ¿qué es lo que viene pasando muchas veces, amigos? Miren, voy a poner este aquí. Miren, no tenemos lugar aquí, amigos. Fíjense lo que hace este interlock que les digo. Impide que el breaker principal y el breaker del generador estén prendidos al mismo tiempo. En este caso, tenemos el breaker del generador está prendido. ¿Pero qué pasa con el breaker principal? Miren, está apagado. Usted lo quiere prender, no lo puede prender el breaker principal. Para poder prender el breaker principal, usted tiene que apagar el generador y luego, fíjense, mover el interlock para allá. Ahora, puede prender el main breaker. ¿Ve? Entonces, no puede prender el breaker del generador mientras esté prendido el main breaker. Para eso es esto. ¿Pero qué es lo que pasa, amigos? Muchas personas, muchas personas, a mí me han hablado muchas personas y me han dicho, ¿me puedes hacer esta instalación? Entonces, yo hablo con ellos y les digo, mándame una foto de tu caja para ver qué tipo de caja tienes, para saber qué es lo que necesitas y lo primerito que veo cuando viene la caja, amigos, es que está así como esta, mire, llena, amigos. No hay donde meter un breaker ya. Entonces, ¿cómo le voy a poner un breaker para el generador si no hay lugar? Ahí es cuando se ocupa un subpanel, amigos, y es lo que ocurre en esta ocasión. Miren, yo tengo, ahorita hay como unas tres personas que no tienen lugar en su caja. Va a haber que ponerles un subpanel o hacer otra cosa que a veces se puede hacer también. Y esto se mira aquí, miren, aquí, ahorita les voy a mostrar, ahorita que ponga la tapa, les voy a poner la tapa y les voy a mostrar qué es lo que se puede hacer a veces. Miren, si ustedes ven aquí, tenemos dos breakers aquí, tenemos dos breakers, son, se puede decir que son del mismo tamaño, ocupan un espacio del, pero fíjense lo que hay aquí, si ustedes se fijan aquí, este breaker tiene un, solamente tiene un, pero este tiene dos, amigos, miren, entonces, ¿qué es lo que hace uno? En este caso no se puede, amigos, porque aquí, miren, todos los breakers son medios, son medios, son medios, o sea, como aquí, pero, si estos breakers fueran como este, porque si hay, amigos, hay breakers de que es, esta marca de aquí es General Electric, esta que ustedes miran acá, y esta es Square D, en la General Electric, amigos, hay breakers que están así como este, miren, en vez de dos, es uno solo, a veces, entonces, cuando es el caso, amigos, usted quita el breaker este, quita un breaker así como este de aquí, lo quita, y pone uno de estos, y ¿qué es lo que pasa? Miren, si aquí, si hubiera el problema de falta de espacio, usted quita los chiquitos estos de uno, y mete puros de dos, entonces, libera espacio, amigos, entonces, es lo que hace uno cuando se puede, cuando se puede, que hay breakers grandes así, se puede optar por cambiar, cambiarlos por breakers dobles, pero como en este caso, no se puede, amigos, aquí no se puede, entonces, ¿cuál es la solución? poner un, un subpanel, y lo que vamos a hacer ahora, amigos, ahorita vamos a parar el video, la grabación ahí, y vamos a meter los cables, y le vamos a mostrar cómo se hace la conexión, para que, si ustedes tienen esta necesidad en su casa, y, y quieren ver cómo se hace, pues lo pueden hacer, amigos, nosotros lo estamos haciendo con 50 amperes aquí, pero ustedes pueden hacerlo con, quizás, en vez de 50, 75 amperes, o 100 amperes, dependiendo de qué tamaño es su caja, si ustedes tienen, necesitan muchos espacios acá, pues pueden, poner un, un subpanel más grande, más grande, amigos, pero nosotros, como solamente queremos, pues decirles, cómo se hace la instalación, pues optamos por, traer un panel, pequeño, y más adelante, amigos, bueno, ahorita vamos a hacerla, vamos a hacer la conexión, y luego les voy a hablar un poquito más, de los planes que tenemos, para un video futuro, así que vamos a meter los, los cables, bien amigos, ya metimos los cables, miren, ya metimos los cables, y luego los vamos a conectar, aquí conecta el, el verde, amigos, me quedó muy apenas, pero bueno, es, acuérdense que es, ustedes, pueden meter sus cablejitos, un poquito más largos, si gustan, está bien, pero en este caso, pues miren, nos quedó muy a ras, no, no hay problema con eso, vamos ahora, a conectar, miren, los, vamos a conectar, el neutral, amigos, miren, el neutral, lo va a ir aquí, en esta barra, vamos a poner aquí, en esta barra, miren, miren, ahí está, déjenmelo aprieto, yo sé que, muchos de ustedes, amigos, les gusta usar guantes, y lo pueden usar, sin ningún problema, y está bien, amigos, úsenlos, se van a evitar, muchos, muchas cortaditas, porque se hacen, unos cortaditas, quizás, no cortados, muy graves, pero se hace, cortaditas uno, con los filos, de los alambres, con los filos, de las cajas, y todo eso, yo, amigos, ya les he dicho, y ha batallado mucho, con los guantes, miren, ya, pusimos aquí, el neutral, amigos, ahí está el neutral, ahí está, usted lo acomoda, lo mejor que pueda, amigos, pero este es, nuestro neutral, y ahora vamos a conectar, nuestra, nuestros, nuestros, nuestro breaker, amigos, el breaker de 50, miren, el breaker de 50, amigos, usted puede ponerle, a veces, incluso, número 8, le puede poner al, al breaker de 50, y funciona, si no, va a tener mucho agarre, si no, va a tener algo muy, muy pesado, y si no, tiene que ir muy lejos, pero, número 6, no le falla, amigos, le pone el número 6, usted va a hacerlo, va a ser la, la mejor decisión, aunque quizás, va a ser un poquito, más caro, pero, no se fije tanto, en lo caro, amigos, ahora vamos a poner aquí, miren, le estamos poniendo, número 6, amigos, porque es un subpanel, vamos a conectarlo, aquí, está el breaker, déjale, le flojo un poquito, y también, amigos, he tratado, de quitarme mi anillo, amigos, porque, yo, yo entiendo, que si es peligroso, que vaya a haber un, cuando hay energía, en su caja, aquí, cuando hay energía, hay el peligro, amigos, de que, haya un arco, desde el, donde un, de un, por ejemplo, aquí, de esta barra, de aquí, porque, acuérdense, que esta barra, de aquí, es uno de los, bueno, en este caso, es neutral, aquí, pero, de, de cualquier tornillo, caliente, que esté, por ejemplo, este de aquí, puede haber un, un arco, de ahí, sale una chispa, y se, una, sale una, una llamarada, de ahí, aquí, amigos, y, y se puede hacer un arco, y, se queda hasta sin dedo, uno, ¿saben? Y, a veces, hasta sin vida, puede uno morir, debido a, a eso, así que, yo sé que si, es bueno, no, 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 no es conveniente, es más seguro, si usted trabaja, sin, un anillo puesto, amigos, es más seguro, para usted, bien, ahí tenemos, el breaker, en la parte de arriba, déjeme, pongo ahora, el otro, de abajo, aquí, le doy un poquito, de problema, a mi amigo Antonio, porque, es el que anda ahí, navegando, cuidando, como, porque yo me atravieso, por todos lados, amigos, a veces dicen, no, que el camarógrafo, pero yo tengo la culpa, porque me le atravieso, amigos, eh, miren, ahí quedó ya, nuestro, nuestro breaker, que va a alimentar, amigos, fíjense, va a alimentar, su panel, quiero decirles, amigos, que, que, se queden a mirar, el video, amigos, hasta el final, porque, a veces, la parte mejor, de un video, es, es, al final, amigos, y la mayoría, de las personas, miran el video, y lo dejan de ver, después de cierto tiempo, y bueno, quizás se aburren, de la mucha palabrería, de uno, pero cuando empieza, la parte, más, más importante, de la instalación, quizás ya no está la persona, viéndolo, así que, los animo a que, se queden hasta el final, los miren, amigos, porque esto es importante, aquí les voy a mostrar algo, ya como pueden ver, ya tenemos ahí, amigos, miren, tenemos el, el, los alambres, que alimentan, del, del breaker, este de 50, vienen los alambres, que vienen para acá, y los vamos a conectar, en la barra de acá, tenemos el, tenemos la tierra, conectada acá, y la tierra, que va a la barra, a la varilla, y tenemos el neutral, acá atrás, y los dos calientes, entonces, esto es como, por decirlo así, una conexión, de comenzando, del principio, y sin mucha cosa, que estorben, para que ustedes puedan, aprender bien, lo relacionado, con los paneles, bien, entonces, viene aquí, amigos, y miren, tenemos ya conectado, nuestra tierra, pero ahora, vamos a conectar, nuestro neutral, amigos, miren, saben, me dan ganas, de darle para acá, y luego regresarlo, pero nada, lo voy a subir, solamente lo voy a subir, déjenme ver, qué les parece, vamos a hacer eso, y aquí voy a conectar, para no cortar mucho, para no dejarlo muy, miren, aquí vamos a conectar, nuestro, yo creo que está, el tornillo, muy metido, lo voy a sacar, un poco, acuérdense, acuérdense, que cuando usted, haga una instalación, de estas, trate de tener, esa mezcla, que hay, una mezcla, que hay, donde pone, tiene que poner, de una mezcla, que hay, así como gris, que sirve, para, hacer, que pueda usted, juntarle, el cobre, con el aluminio, y venden, unos, unos, unos containers, que viene, esa cosa dentro, ahí, es una, una pasta, que sirve, para hacer, esta unión, ya se los he mostrado, en otros videos, pero, ahora, no la tengo conmigo, así que, ay, disculpen eso, bien amigos, ahí está, miren, ya está el, ese, ahora vamos a poner, el rojo, al rojo, lo voy a poner, al final, y miren, lo que les estaba diciendo, amigos, si usted pone, el otro, vamos a decir, que usted pone, su, su alambre, caliente, aquí, pues pudiera parecer, que este es el otro, caliente amigos, porque aquí están, y así, pero no amigos, así que, de hecho, de una vez, lo voy a poner, ya que estoy aquí, y ahora voy a poner, este también, y ahí va, amigos, nuestro, nuestro primer caliente, amigos, nuestro primer, ahí está, aprietele bien, y luego le mueve poquito, luego le da otro arpetón, lo mismo acá, miren, le mueve poquito, y le da otro arpetón, bien, ahora vamos con el rojo, amigos, tal vez alguien diga, ¿para qué le da esa curva ahí? bien, miren, oh, aquí ni van a evitar, déjeme leer, lo voy a conectar primero, y luego lo acomodo, amigos, lo voy a conectar primero, ah, déjeme flojo el, ahí está, bien, déjeme lo rojo poquito, y luego lo acomodo a su cable, amigo, acomodo a sus cables, si usted tuviera unos, esos amarres de plástico que hay, que le llaman tie wraps, podría usted poner uno aquí, amarrarlo juntos, y ya tendría, ya tendría sus, sus cables bajo control aquí, amigos, pero esto es, amigos, lo que, lo que envuelve un subpanel, fíjense, y voy a quitar estas, voy a quitar estos breakers, amigos, para que miren, cómo está la, cómo está la, la parte de adentro, miren, fíjense cómo es, miren, cómo está, fíjense, no hay problema ahorita, porque no hay energía, puedo usar el armador aquí, miren, esta, esta línea que está aquí negra, este cable negro, es la fase para esta barra, esta barra alimenta cualquier breaker que usted pegue aquí, y luego viene por aquí, viene, y alimenta esta también, amigos, y luego continúa, y alimenta esta, o sea, que alimenta uno, dos, tres, alimenta tres breakers, que pueden ser, si usted pone este aquí, usted lo pone aquí, pues va a alimentar, por decirlo así, dos, va a alimentar dos breakers, porque son dos aquí, va a alimentar dos, pero, el otro, el otro, el rojo, la fase del rojo, viene acá, miren, llega aquí, y luego alimenta, este primero, alimenta este, que pareciera que es el, pareciera que, es el, el, el que está acá arriba, pero no amigos, este plástico que está aquí, está cubriendo, está impidiendo, que el, la fase se junte con el neutral acá, entonces, este, esta fase roja, del rojo, este es el primer breaker, que va a alimentar, y luego viene, alimenta el otro, este de acá, y continúa, y alimenta este, así es como funciona amigos, las, alimenta uno, uno si, y uno no, uno si, y uno no, y lo mismo el otro, entonces aquí está, ve, usted pone aquí su, yo quiero poner el doble al final acá, el doble, lo quiero poner al final, ahí está, fíjense, este piquito de aquí abajo, engancha aquí amigos, miren, primero lo engancha de abajo, lo engancha, y ya que está bien enganchado, usted nomás lo empuja, en su lugar, ahí está, ahí está, entonces amigos, eso es lo que, quería mostrarles amigos, en este video, yo sé que, es una cajita muy chiquita, y dirán ustedes, que cajita tan chiquita, cuánto necesita usted, amigos, que tan grande, quiere usted su caja, si necesita varios, pues agarra una caja más grande, de 100 amperes, si, pero claro, si esta es de 100, pues no va a agarrar otra de 100, verdad, así que, es lo que teníamos amigos, esperamos que les haya gustado el video, y, pues sigan, sigan viendo nuestros videos, denle like amigos, y, si no se han suscrito, suscríbanse, también queremos decirles, que apreciamos muchos donativos, amigos, nos ayudan mucho, para comprar el material, que, utilizamos en nuestras, en nuestras grabaciones, también queremos decirles amigos, que, estaremos, instalando, próximamente, un switch, un apagador, a un, boiler, a un boiler eléctrico, un, un water heater, el calentador, el calentador de agua amigos, eléctrico, le vamos a poner un, un apagador, porque mucha gente, fíjense, yo he visto muchas casas, de hecho, la casa de mi amigo Antonio, aquí mismo, está de esa manera, pero usted compra la casa, y llega a su casa, y ya está así amigos, ya está así, usted pues, usted tiene que, una de dos, o seguir así como está, o arreglarlo, a como debe ser, o como usted le guste, del, del, del boiler de agua amigos, sale el cable, y pum, se mete a la pared, si hay un problema eléctrico, o algo, y usted lo quiere apagar, tiene que ir corriendo, para afuera, donde está el breaker, y pum, apaga el breaker, pero, si usted tiene un switch, o un apagador ahí cerquita, pues usted lo apaga, a veces se rompe algo, y usted tiene que cambiar, un elemento, o algo en el boiler, pues tiene que ir afuera, apagar el, apagar el, el breaker, pero si tiene un apagador ahí, entonces, ese es uno de los videos, que estaremos trayendo próximamente, y queremos utilizar, esta instalación, que tenemos aquí amigos, para, hacer, mencionarles un poquito, sobre el, el asunto del boiler, aquí vamos a hacer, la instalación de aquí, vamos a, acomodarnos, de una manera, que podamos, mostrarles, es como se hace, una instalación, de un apagador, para un boiler, así que amigos, apreciamos mucho, su atención, y agradecemos mucho, que se hayan quedado, hasta el final, denle like, si les gustó, y, nos animamos, a que sigan viendo nuestros videos, y nos vemos en la próxima, en el próximo video, que pasen excelente día, su amigo Antonio, y su amigo José Luis, y su amigo José Luis,